Buenas tardes, mi nombre es Nelson Morales, soy el director del programa Biblia en Acción en Guatemala. Es un programa muy emocionante y algo que es mi pasión, el servir a los niños en los diferentes departamentos, en escuelas, a orfanatos, a niños de la calle, diferentes grupos con los que trabajamos llevando principios y valores a través de la Biblia en Acción. Este día ha sido algo muy especial ya que pudimos orar y hacer la dedicación de un terreno. El propósito es establecer un ministerio con grupos de niños en diferentes comunidades de estos lugares. Hoy por la tarde tuvimos la oportunidad de tener una actividad con los niños, una lección acerca del amor de Dios hacia ellos, que fue desarrollada por Catiana y Lourdes, voluntarias de este proyecto. También pudimos proporcionar una refacción a los niños, lo cual pues es algo muy importante ya que es como un premio para ellos. Entonces estamos muy agradecidos con Dios por todo lo que nos ha permitido realizar en este día y estamos muy emocionados y agradecidos. Algo que me motiva grandemente es el poder ver la sonrisa en los niños, el poder ver también la alegría en las madres de estos niños y que a veces llegan de lejos, los niños que caminan hora y media para llegar a este lugar y eso me motiva a servir mejor a los niños, a las familias. Quisiera agradecer a las personas que de una u otra forma han apoyado este ministerio. Estamos muy agradecidos y pedimos a Dios que pueda seguirles bendiciendo y proveyendo para sus diferentes necesidades. Gracias por el apoyo a los niños, a las familias de estas comunidades. Everyone, thank you for your unceasing prayers that allow us to live out Christ Jesus our Lord unhindered. And yes, I'm back here in Guatemala. What I love about Nelson and his family is that in addition to being Paradise Bound's Action Bible National Director here in Guatemala, which is a huge responsibility, Nelson and his family, several of them that are graduates of Paradise Bound's Bible Institute. They have answered our Lord's call in yet another way and started a ministry right in their own village, which also reaches outlying villages. It is so awesome to see them do this. This stunning piece of property was provided to Nelson's family through our Lord himself. Paradise Bound in turn is partnering with Nelson and his family building eternal relationships and in the future. We'd love, we'd absolutely love to construct a multipurpose outreach center on this property, an outreach center for children's ministries, a PBM outpost for our mission teams and another Bible Institute because it's five hours from our current base. And in the heart, get that in the heart of a region we've desired to reach for a long, long time. But, of course, all of this in his perfect timing through much prayer. Pray with us then, unhindered in Jesus' precious name. And the people of God say... Amen! ¡Gracias!